ya estamos casi listas para comenzar la mesa caliente no se la pierdan va a estar buenísima en los últimos detalles el chichar o el micro ahorita les enseñamos el de denis del pino voltea güera hermosa ya estamos a punto de comenzar hoy día prendan la telemundo porque hay muchas sorpresas hoy tenemos un gran programa así es que ya está allá tenélope y la chicha haciendo el avance las luces prendidas y el show a punto de comenzar y 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